El IBEX 35 cierra con subidas del 0,7%, reconquista los 9.500 puntos y vuelve a mirar a los máximos anuales. Los resultados empresariales siguen siendo la comidilla del mercado estas jornadas. En España, Bank Inter ocupa el foco ya que el Banco Naranja ha sido uno de los peores valores de la sesión, aunque sus resultados hayan estado en línea con lo previsto. En Wall Street, Tesla y Netflix caen con ganas tras presentar sus cifras. La compañía de Musk ganó un 20% más, pero su rentabilidad se redujo y es posible que siga haciéndolo. Por su parte, el gigante del streaming sigue decepcionando con sus ingresos. En Asia, la jornada ha tenido tono dispar. China ha mantenido sin cambios sus tipos de interés preferenciales para los préstamos a 1 y 5 años. Esto, días después de que el PIB del segundo trimestre se situara por debajo de las expectativas. En el plano macroeconómico, hoy se publican al otro lado del Atlántico las peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos, que muestran una caída hasta las 228.000, y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, que ha empeorado las expectativas con un resultado de 13,5 puntos negativos. negativos.